Fueron varios los rechazos de tu parte y no te importó El esfuerzo ni lo que sentía yo aquí adentro Como un bobo me enredaste y yo daba todo Pero quiero que me digas por qué me fallaste o cuál fue mi error Por qué razón tu corazón cambió y la letra no No fue un gusto el haberte conocido Y ahora quieres hablar que ya no puedes más Que deje todo atrás, que olvide todo ya Que quiere regresar, que me amas de verdad Y que nunca me vas a olvidar Yo ya no voy a pensar, no me voy a preocupar Mejor voy a rolar y entrego es estar Pero te puedo jurar, yo te voy a olvidar Para no pensarte te hago difumar Pal carajo nuestro amor, mucho te burlaste Ya fui muy tonto al pensar que ibas a ser real No me vuelvas a buscar, no me vuelvas a llamar Y con él tú te puedes largar Si las cosas no se van Solo es cuestión de hablar Para qué continuar Si solo lastimaras Yo también pude jugar No hubo necesidad Solo me hubieras dicho la verdad Nomás me queda decir Que hay muy dentro de ti Existe algo de mí Y de eso no podrás huir No te dejará dormir Tú pensarás en mí Aunque estés con él Y yo me encuentro aquí Yo ya no voy a pensar No me voy a preocupar Mejor voy a rolar y entrego es estar Pero te puedo jurar Yo te voy a olvidar Para no pensarte tengo que fumar